Mucha agua por todos lados, que te pueden tener nada ¿Pusiste el modo enduro o que? Te da un poquito de impresión porque No hay pedazos solamente como estos Está en el aire, está en el aire Al fin te amo Bueno ya vamos saliendo de Saravena Acá estamos con Harold que nos está acompañando un pedazo Y hoy nos toca freo Vamos a ver como sale la carretera Bueno gente, muy buenos días para todo El día de hoy estamos haciendo la ruta Saravena-Pamplona, una ruta complicada Una ruta con subidas, piedras Bien trocha En este video les quiero recomendar Los neumáticos que estamos usando nosotros Que son neumáticos Seat Es una marca que viene de la India Bueno ya nos despedimos de Harold Y ahora a impermeabilizarnos Porque vamos para allá Y eso parece que está No sé, mojado Digámoslo así Hoy pasamos de clima caliente A Pamplona Que es un frío De 14 grados en el día Y llega A 3, 4 grados en la noche Y en la madrugada también Así que hoy toca lluvia Y encima frío Vamos a ver como Como nos espera esa carretera Bueno, esta es la ruta Esta es la ruta Para ver a Pamplona En invierno Miren lo que es esto Esta locura Mucha agua por todos lados Y vamos a hacer una carretera Que es al borde del abismo Ahora van a ver una cascada Que es acá en la parte del camino Increíble Miren lo que es En este lugar Miren, miren Esto es al borde del abismo Miren, esa es la cascada Mira ahí abajo Esto es una locura Bueno, se podría decir Que nos tocó El peor clima Y el mejor clima a la vez Este es el invierno colombiano Miren lo que es este lugar Vamos a cruzar ahora el puente Dice el puente Y Bung Ay, mira lo que es este puente Para un solo carril Ahora arrancó el invierno Esto es lluvia, cool Increíble Increíble, increíble Bueno, este es un detrero Que la gente hizo quejándose De la carretera Que vamos a hacer ahora Y bueno, miren las imágenes Que se ven Eso es lo que vamos a pasar Ahora en la carretera O sea, nosotros Venimos como de aventura Pero la gente Y los camioneros Que la tienen que hacer día a día Debe ser algo Muy frustrante Y bueno Eso es Lo que se vive En Latinoamérica Con la corrupción Del gobierno Bueno Ahí venimos Hace unos cuantos kilómetros Que salimos de Bueno, no marca Pero Que salimos de 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 Saladena Perdón Y miren Esta es la carretera Que venimos haciendo Ahí se ve un pedacito El camion Se va a pasar ahora Toda esta carretera Al principio Nos llovió Bien fuerte Y ahora Ya se calmó Vamos en subida Miren lo que es Este paisaje Esto es increíble La verdad que el camino Es muy angosto Hoy toca Toca orillarse Toca ir con precaución Pero acá vamos Acá vamos Acá vamos Le da un saludito Acá La pantera rosa Ahí Bueno Nico Pusiste el modo Anduro O que Ahora Ahora Listo Ahora si Ahora si Se siente Que venga el camino Como más que quiera Super Titan Modo Anduro La rutita Que trochita Que estamos haciendo Esto si Que está Presto Para la aventura Bueno Imagínense Que por acá Pasan camiones Cargados Solamente Un solo carril Entonces Lo complicado Es cuando se encuentran Dos autos De frente Pero En la moto Vamos súper bien La verdad No me lo imagino En camión Pero en la moto Vamos espectacular Bueno Miren los paisajes Que se ven De esta ruta Una cascada Dos cascadas Allá arriba A la derecha Allá abajo Mirá Tres cascadas Esto es impresionante Muy lindo Muy lindo Camino Bueno Camino no Muy lindo Paisaje Los chulos Secándose Secándose De la lluvia Cambiamos Los amortiguadores En Narauca Perdón Los estamos poniendo A prueba Si Vamos a darle Está profundo Eso Disfrutando Y Un poco Dolor de mano El otro Está viniendo Para acá Y no va a tapar La verdad Que este camino Me puso Mucha prueba Porque La moto Primero No está preparada Para esto No es para esto Aunque bueno Ya la metimos Por todos lados Y siempre Funcionó Perfecto Pero El problema Es la suspensión Y la potencia O sea Estamos en subida Y en piedra Entonces hay que Como agarrar El mejor camino Pero a la vez Hay que cuidarse De no agarrar Una piedra Bien fuerte Entonces Y si uno frena Pierde potencia Y no arranca Entonces Es complicado Nos está poniendo Bastante a prueba Pero ahí vamos Ahí vamos Superándola Bueno Empezó a llover Ahora un poquito más Bajo una nube Estamos dentro de la nube Y Miren lo que son Estos caminos Entra el camión Y Nadie más Toca esperar Paciencia Aguantar Porque ya me duele Toda la espalda Empieza a hacer Un poquito de frío Ahora vamos a empezar A subir a un páramo No sé Son como 6 horas Marcado el GPS Así Yo creo que Nosotros le ponemos Unas 7 8 Así cargado Como estamos Y al ritmo Que Supertitán pueda Porque si no Vamos a romper Toda la moto Acá vamos Cumpliendo Otro desafío Cumpliendo límites Sacando miedos Aprendiendo A A ganar Más paciencia Y Y desafiándonos Acá vamos A ver Vamos a tratar de mostrar Lo poco que se ve Ahí está el abismo A ver Para atornar la tierra Un poco Y Un solo carril Se cruza Complicadito Lo que pasa Es que también Hay partes Y partes Esta ruta Es para filmarla Filmarla Toda Wow Pero para hacerla en moto La verdad Que totalmente Relajado Si da un poquito Impresión Porque Para abajo No se ve nada Wow Wow Miren Miren si hay que ir abstentos porque una caída es la última caída la verdad que hay muchos mitos yo creo sobre esta carretera y es más antes de venir preguntábamos y mucha gente nos dijo que es muy peligrosa que qué sé yo pero teniendo las precauciones en moto muy accesible ahora sí en carro en auto y a los camioneros yo los felicito el problema es cuando se encuentran dos carros de frente la verdad que es bastante angosta hay que retroceder hasta una parte que esté un poco más ancha y poder ahí pasar pero para la moto la verdad que es increíble un buen camino de aventura para hacer la aventura como nosotros una vez pero ya el que trabaja y tiene que hacer seguido complicada la vuelta es increíble No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El asfalto que en algún momento estuvo, pero ahora ya no. Es increíble de la naturaleza cuando no la tocó lupano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ahí el pueblito San Bernardo de Bata. Bueno, este es el puente Zambrano. Estamos saliendo del pueblito que vimos desde arriba que se llama San Bernardo de Bata. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, ahí llegamos al cruce, entonces, izquierda. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No, no. Y llegamos al pavimentado. Y regresamos a la trocha. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y regresamos al pavimentado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ahora por ese camino de tierra que ya dejamos atrás, todas las nubes que se ven ahí, ahora últimos 17 kilómetros así, pero eso no quiere decir que todo sea bueno, hay que cruzar un páramo, o sea que vamos a agarrar frío, frío, pero bueno, por lo menos ya estamos en asfalto, ya vamos más relajados, Super Titán ya se está empezando a ahogar por la tienda en esta ruta, pero tenemos que cruzar todavía el páramo, media hora falta, 17 kilómetros, media hora. Bueno, llegamos al páramo como ven, bastante fresquito, estamos dentro de una nube, y se nos mojaron los guantes antes porque los llevábamos acá, y bueno, no nos dimos cuenta, entró un poquito de agua y se mojó todo lo que estaba adentro, entonces se nos mojaron los guantes, toca mantener aguantes, porque hace frío, bueno, bueno, después de unas, no sé cuántas horas, pero muchas, aquí nos recibe Pamplona, entre nubes, con un poco de frío, no tanto, pero al fin llegamos, llegamos, salimos con calor, nos pasó lluvia, como 7 horas, 8 horas de trocha, 8 horas, y bueno, al fin que llamo, Pamplona.